Y pone la quinta, Radio Sunset, quinta temporada Quedó enamorada de un rockero, aunque con él ya no pueda volver Sabe que los años buenos, se van y no se dejan ver Quedó enamorada de un rockero, aturdida de canciones y sueños Besos y fecha de nacimiento, felicidad con poco presupuesto Por eso en cada karaoke sube a cantar, las piedras preciosas del rock nacional Y cuando quedas en lugar para el sombrero, les cuenta a todos que somos rockero Por eso en cada karaoke sube a cantar, las piedras preciosas del rock nacional Quedó enamorada de un rockero, aunque hoy duerma con otro caballero Que tiene una placa en la puerta, y un corazón de piedra Quedó enamorada de un rockero, y eso es un cuento viejo Que no se puede borrar ni corregir, como las canciones que él supo escribir Por eso en cada karaoke sube a cantar, las piedras preciosas del rock nacional Y cuando quedas en lugar para el sombrero, les cuenta a todos que su amor fue un rockero Por eso en cada karaoke sube a cantar, las piedras preciosas del rock nacional Y ahí comenzando un nuevo bloque, estamos desde Laser FM en Punta del Este www.laserfm.com.uy junto a la 113.9 Radio Fan en Buenos Aires En la 98.9 Laser FM en Villa María Córdoba A través de la 98.5 FM Victoria en Magdalena, provincia de Buenos Aires En Radio del Este en Maldonado y toda la zona este del país uruguayo En la Costa de Oro en Atlántida Ahí en el departamento de Canelones a través de Radio Viva En más en radio en Colonia y en Radio Sueño en la Patagonia Argentina En Chubut, en Treleu Y cruzábamos el charco ahí Con las piedras preciosas A cargo de un compañero de la casa Cantante, músico, cantautor Y bueno, compañero de la casa porque está de lunes a viernes A las 8 de la mañana con la puerta de al lado Estoy hablando nada más y nada menos Que con el amigo Diego Meite ¿Cómo te va Diego? ¿Cómo andamos Juan? ¿Cómo andamos? Saludos para toda la gente de China Y bueno, toda la gran audiencia de cada una de las radios Que estuviste hablando recién Un montón Así que bueno, saludamos En general Argentina Y en el mundo de Argentina Exactamente Hermanos Y bueno, lo hacemos también acá desde Láser FM Eso de estar trabajando en conjunto con radios de la República Argentina Y bueno, vamos a conocer un poquito Porque ustedes quizás lo escuchan en las mañanas Hablando del buen rock argentino Rock nacional Yo a veces digo rock nacional de este lado Y estoy hablando de bandas uruguayas Pero no Rock argentino como lo conocemos nosotros De este lado del charco Pero no lo conocemos muy bien a fondo Él es cantautor Es músico Viene hace años ¿Hace cuánto Diego? Que estás con todo esto de la música Con la música Después vamos a hablar De lo que es el programa La Puerta de al lado Mira, con la música Se pudiera de agradecer Desde siempre Desde siempre Porque cuando tenía 8 o 10 años Cantaba en un grupo De la música Formada Con los compañeros de la escuela Con mis amigos De la música Cantaba Y hacía canciones Que cantaban Que los actos de tocar Y nadie sabía nada Era más raro Nadie sabía tocando Un buen instrumento Porque tenía guía de nada Con las dos minas Y había canciones Que cantaban Que en todos los actos Con los actos Con los actos Con los actos Y así También nos prestaban Para que Que en los actos Con los actos Con los actos Con los actos Con los actos Desde toda la vida Desde la música A los 11 años Empecé a tocar Y bueno Desde ahí Hasta el día de hoy Que tengo 40 Y no paré Bien, genial Y estamos hablando De que Arrancaste Bueno Con los actos En la escuela Como arranca uno De chiquito Yo lo hacía De la otra forma Lo hacía con la radio Este O con alguna Alguna fiesta Siempre relacionado Con lo que es El tema El tema De la música Pero nosotros acá Bueno Contamos No solamente Con el programa De Diego Sino que también Contamos con lo que Es toda la La discografía Cuando empezaste Empezaste El hecho De entrar A escribir Canciones En que momento A uno le brota Esa Esa Uno no sabe Que Porque no sabe Que es Sino que lo tiene En la cabeza Y va y lo hace De crear Y de empezar A grabar Lo que son Estos álbumes Que venís grabando Desde el año 2001 2001 19 años Así que ahí mismo Más o menos Arrancate a escribir O ya escribías De antes Y uno va guardando En el cuadernito Y lo guarda En un cajoncito Y dice Bueno Algún día Con esto Voy a hacer algo Mirá Es como Como yo te he contado Arrancamos Con este Proyecto Escuela Y Yo Estudio Mi canción Estudio Desde siempre Desde siempre Tengo Una Con una Linámica Estudio Todos Con vidas Estudio Aprocar Porque Yo Traigo Canciones Al mundo Estudio Está Continua Y Bueno A los Mirá A los 14 años Ya Este No A los 11 años Estaba Grabando Canciones Núdas ¿Viste? El Café Y Cosas Así Bueno A los 14 La Trabajamos Una Banda Que se Llamó Trabajamos Un par De Canciones Núdas Lamentablemente Se Fueron Perdiendo De Que Se Terminaron ¿No? Este En 96 Estudio Canciones En Un grupo Que Que Tozaba Que Yo No Cantaba Solamente Tozaba Fueron Un grupo Para que Llamen la Atención Un grupo De Música Trabajar Un grupo De Un grupo De Rock Con el Trabajar Muchos Años En Un grupo Trabajar Para El Año 2001 Arrancamos Con una Banda Que se Llamó Malabares Que Tuvimos Antes Bueno Había Estaba Chocando Por Todas Ladas Fue Como Una Banda Estable De Rock Y Bueno Ahí Salimos Por La Campaña Del Canal 13 En Buenos Aires Un programa Que se llamó Rato De Caín Que Estaba En El Interior Y Ahí Llamamos Un disco Con Canciones Múdas En 2001 Y Luego Después Lo Escuché Hacen Un Disco Solita La Fim Malabares Lo Escuché Llamaba La Banda En 2003 Y Hacen Algunas Canciones Luego Retomé El Tema De Las Grabaciones La Grabación De Canciones Mías En El 2011 Y De Ahí Estuve Sacando Un disco Por Año Me Estabilicé Para Grabar El Día Juan Tuve Mi Estudio De Grabación Y De Ahí Como Que Toda La Dinámica Fue Un Poco Más A Te Tema De Esas Cosas Tema No Paralelamente A veces Siempre Estoy Trabando Y Trabando El Cine Para Las Barrios Y Todavía Estoy Grabando Y Bueno Hay otro Discos Míos Pero Te Cuento Que Hay Número Que Está Todavía Sin Sin Salir Un Dío Que Está Lento Guardado Acá Lo Gravé A Principio De Este año Y Bueno Con esto De la Cuarentena Que No pude salir A tocar Y No pude salir A tocar Lo Terminamos En Tres Tres Meses Vida Tres Meses Y Nuevo Había Terminado Indígena Hay muchas Canciones Van andando Y van a andar Los que De más No Por supuesto Por supuesto Y bueno Cuando Cuando esté Todo Cocinado Como decimos Nosotros Mándenos Más Tranquilo Que Acaba Tener Difusión Ahí Paralelamente Comienza Lo De La Puerta De Al lado Lo De Hacer Un Programa En La Radio ¿Cómo Es Es Esa Historia Porque También Lo Tomás Como Con Una Responsabilidad Con Con Un Laburo Que Lo Es Exactamente Como Hacemos Nosotros Acá En La Radio Pero ¿Cuándo Surge Esa Idea De Crear Un Programa 100% Rock Nacional Para Ustedes Rock Argentino Para Nosotros Claro Claro Mira Juana A mí A mí Siempre Me Emociono Con Canciones De Mucha Más Querida Y Muy Poder Escucharlas Y Bueno En El Año 1995 Arranco De La Puerta De Al Lago En Una Radio Estiquita De La Ciudad De María Grande Mío Donde Yo Vivo Donde Nací Y Donde Vivo Este Bueno Después El Programa Sería Los Sábados A La Tarde Algo Que Siempre Recomendó Era De 17 30 A 18 30 No Sé Por Qué Después Los Programas De La Tene Empezaron A Hacer Viste Justamente Después De 17 18 O 17 19 No Sé Sinceramente Eso No Me Acuerdo Y Bueno Y Había Empezó Salido El Programa Una Radio Muy Chiquita Después Se Continió Por Un Tiempo Y Después Salté A Una Radio Que Era Muy Importante Que Era Una Radio Acá De Más Grande O Ten América Que Bueno Tenía Tenía Una Lleada De 100 Kilómetros Y Aparte Tenía Pequena Entonces Bueno Recuerdo Que A las Noches De Yo Me En Un Rock Y Teníamos Una Audiencia Increíble Era Un Horario Donde No Había Proclamación Y Donde Entré Todavía 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 Muchos Estinos Musicales Que Recuerdo Que Estaba Pegando Esa Época Era La Mucha De Tenera Y Bueno Y Tive No Sé Varias Personas Que Me Dicen Que Tiene Que Un Poquito De Lucha Que Solamente Rock Y Solamente Pasamos Rock Y Hasta El Hoy Solamente Pasamos Rock Bueno Hace Un Hace 10 Años No 11 Años Atrás En 2009 Me Sube Radio Para Hacer Una Proyección Posta Que Hace También Para Transición De Un Radio En Que Va A Salir De Otra Radio Y Hoy En Día Sos Cientas Radio Que Tira La Puerta De Al Lago Y También Me 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 D Que Estás También Ahí En Tu Radio Bueno Los agradecidos Los agradecidos Somos nosotros Diego La verdad Que es un Programa Yo te cuento Esto es una interna Total No nos está Escuchando nadie Yo espero Para acostarme A que me llegue El programa Tuyo Y ahí ya lo dejo Pronto El otro día No descansar más Porque soy de levantarme Temprano Este Para poder Escuchar Nada Nada más lindo Que por lo menos Acá para el uruguayo Es prepararse El mate Temprano Y escuchar Un rock Argentino Y eso Me lleva A otra Pregunta Porque Lo escuchamos Continuamente En la puerta De al lado Tenés Saludos De muchos Amigos Ya Artistas Reconocidos Como Como el Salmón Como Andrés Calamaro Como Javier Como La gente De los De los De los rancheros Como León Gieco Eso Te lo dio La vida Musical Tuya O la vida De la radio Bueno Mirá Este Para mí Una Una de las cosas Con las cuales Empecé a hacer Este programa También Era Poder conocer A muchos artistas Poder estar en contacto con ellos Poder verlos No solamente En un show Pero en un backstage O que Hacer una prueba de sonido Estabar con ellos Con el paso de los años De muchos años No es el caso De Calamaro Ni es el caso De Leoncieto Ni es el caso De Chilita Ni es el caso Porque ya era un consagrado ¿No? Pero también Muchas artistas Que Arrancaron Yendo Músicos Chiquitos Y luego Fueron Grandes bandas Yo los conocí Como músicos Chiquitos Y le hice notas Y luego Cuando nos encontré Como grandes bandas Que acordaban Y bueno Y estoy viendo En esta En esta conversación Y qué sé yo Esta fue lo que Llama la atención Del programa O sea que Vos escuchés Un programa De rock argentino Y Pasamos una canción De espineta Y nos cuenta Saluda el programa Es un medio Que es muy novedoso Y Bueno Es un gran gusto Para mí Tenerlo como Artística De nuestras De nuestras Funciones ¿No? Este No sé si Y bueno Fueron Cosas Que Han ido pasando Con momentos Muy lindos Que he tenido Justamente Con la puerta De lado Bien Perfecto Y bueno Llegando a este 2020 Que no podemos Obviar Por supuesto ¿Cómo estás Llevando? Bueno Yo te comento De este lado Del charco La cuarentena No es obligatoria Por lo menos Lo decretó El gobierno Desde el pasado 13 de marzo Cuando llegaron Los cuatro Casos De COVID-19 Ustedes llegaron El veintipico Veinticuatro Veinticinco De marzo Con una cuarentena Obligatoria Que ahora sigue Extendida Hasta el próximo Veinticuatro Y bueno Se va a resolver ¿Cómo vas Llevando En ambas facetas? Bueno Tenés un programa Que está activo Continuamente Que venimos Recibiendo el material Nosotros Como lo hace El resto De las radios Que irradian Valga la redundancia La puerta De al lado Pero ¿Cómo vas Con el tema De la música? ¿Cómo te trata Esta cuarentena Para hablarlo en general? Es algo Que te lleva A seguir una vida Normal Como mucha gente Le pasa Que la cuarentena No le ha cambiado Para nada Porque era Su ritmo de vida Trabajar en su casa O manejarse De cierta manera Pero a vos Te cambió O seguís Un ritmo Ahí Más o menos Parecido A lo que sucedía Antes del pasado Veinticuatro De marzo Mirá Este A mí A mí fue así Lo que era yo Los espectáculos Que yo tenía Programado Hasta el mes En julio Y O sea Había meditado Había meditado Había meditado Pasó esto Y me quedé sin Ningún show ¿No? Varios shows Que van a reprogramar Porque eran Fiestas privadas Estaban ya Pagas Y bueno Voy a Voy a tener que cumplir Con ese trabajo Como Bueno Como lo tengo que hacer ¿No? Pero para mí Yo siempre Aparte De estar Tocando Siempre Dí clases De Siempre Trabajé Eso Así que bueno Hoy en día Te puedo decir Que trabajo Más que antes ¿No? Porque Fuera de las Algunas Que le estoy dando Clases de online También También se han sumado Muchos alumnos nuevos De Buenos Aires Que quedan muy viejos de acá De Federación Justamente también Hablábamos Ode Rector De Córdoba Bueno Y entonces Es como que Sigo trabajando Online Muchísimo Con lo que sea Clases ¿No? Clases y tal Pero claro Se me cambió Que yo Viernes y sábado Jueves Tener que estar en casa Todavía totalmente Sí Sí Pero bueno ¿Qué sé yo? También Es la forma de cuidarnos No veo la hora Fuera del lado Económico Por mi trabajo Me salía a tocar Pero Pero también Porque me gusta O sea Era mi forma de vida Que iba a hacer Que se llama Años Que no paraba ¿No? Y bueno Ahora Estuvimos que parar Pero Sí, sí, sí Obvio Esto Esto para un bien Este Y bueno Que nos 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 Está bien Sí, ya Como dicen Los auténticos Juntos para siempre Ya en cualquier momento Nada más Es pasar Esta gran ola Y después Ya volver De a poquito A una nueva normalidad Que vamos a tener Todo el globo terráqueo Va a tener una nueva Normalidad Y bueno Solamente Es acostumbrarnos Y dejar Y dejar Que los días Pasen Para Para seguir Cuidándonos Como Como decís vos Diego Llevándote al Punto De Así De lo que es La cuarentena Y tanto tiempo Sin parar Sin estar Tantas horas Tantos días Tantas semanas Metidos en tu casa Aparte de las clases Virtuales Aparte De Grabar Todos los días De lunes a viernes Lo que es la puerta De al lado Te surgió Otra faceta Descubriste algo O como algunos Que le tocó agarrar La caja de herramientas Y tener que arreglar Cosas Que uno con el tiempo Con que vive Una vida tan alocada Ya dice Bueno Lo voy a hacer Porque no me queda No me queda otra No me puedo escapar Como Te ha surgido Uy mirá lo que aprendí a hacer Algo que no sea musical Algo que salga De lo habitual Yo te cuento Aparte de la radio Tengo otra tarea Otra actividad Que es laboral Acá en Punta del Este Y bueno Ahora estoy En una licencia Que no sé por qué La tengo Pero bueno La tengo Hasta el próximo jueves Y hago otro tipo De tareas De mantenimiento Y diferentes cosas ¿Te ha tocado Fuera de lo que es la música? Es decir Descubrí algo O un día dijiste Bueno Me voy a colgar en Youtube Y a ver un tutorial De no sé De algo Y aprender Mirá Había cosas Que no es que Las aprendí Sino que Eran tareas Que tenía que terminar Se hiciera un montón A todos nos pasa Se hiciera un montón Como pintar Este También a ver Creo que te puedo decir Tengo Muchísimos amigos Que son grandes Maestros Tres asadores Que bueno Cada vez que nos juntamos A comer un asado Tanto más Yo había tocado Ni siquiera Un palo de lindia Como decimos Nosotros acá Bueno Y ahora Bueno Y ahora Tenía un asado Y entonces hice Un asado Y entonces Dos Y tres Y ya hice un montón De asados Y Bueno Eran como cosas Que yo siempre Decía Ya que la gente Estaba mal Ahora Sí, sí, sí Esas cosas Sí Esas cosas Sí Pero De cómo No No Vos sabés Que soy De hacer Lo que tengo Que hacer Y aprendo Lo que tengo Que aprender Entonces Por ahí Tengo que No Ah, bueno, sí Cosas que he hecho Ahora He mirado Muchas series De extraterrestres Pero Los sínticos Que me conocen Saben Que son Como Muy fanáticos Pero Me gusta ver Así películas De No Y otras cosas Así que bueno Es cierto también Si no haga como yo Que cuando surgió Todo este tema Del COVID-19 acá Lo primero que hizo Fue agarrar Plataformas de streaming En TV Y poner Y ponerse a ver Epidemia Todo ese tipo de películas Viste Como para entrar Ya en clímax Viste De todo lo que se iba a venir Bueno, eso Al comienzo Ya ahora No, para nada Pero Me pasó Sí, me dio Me dio Me dio ese arranque De buscar Bueno, vamos a ver Epidemia Contagio Algunas películas Todas relacionadas Con todo lo que está pasando Por las dudas Digo, capaz que uno aprende De la TV Para estar ya Preparado Para lo que se viene Sí No No, no Bueno En el sentido Había un montón de peluques Ahí me era rara No Y bueno Después Escribí muchísimo Escribí muchísimo Tiene más todavía También Aprendí Algo que me quedaba aprendiendo Que era Hacer Videos O sea Viste Para videos musicales Este Un programa Y bueno Y ya Ya para los alumnos Viste Así como Viste Que queda cada uno En su cuadrito Y está tocando No sé Cosas que antes Como que no las hacía Pero a mí me trabajaba Con el estudio Bueno Y ahora Aprendí De bajar ahí En el video No te puedo decir Que soy un gran productor Pero bueno Algo puede llegar a usted Ahora En el video Porque estoy En el video Bien Así que en cualquier momento Ya te tenemos Aparte de la faceta De cantante Conductor Cantautor Músico Ya te vamos a tener Produciendo No solamente tus videos Sino que en cualquier momento Alguno que esté ahí En María Grande O en zonas cercanas De la provincia De Entre Ríos Vaya a hable con Diego Que ya la tiene La tiene clara Y bueno Es otra faceta Que vas adquiriendo En la vida artística No No Vos sabés que He tenido varios Amigos Así que No sé Que rígamos Que vos no podés No 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 Pero si Para los Alumnos Y Prato De brindarles distintas cosas Y bueno Con respecto A los alumnos Hay 5 discos Grabados por alumnos Hay más de 50 cuestiones de cobras, de interpretaciones de mis alumnos que han salido en distintos discos que salen a fin de año con las grabaciones que yo hago acá en el estudio del año. Bueno, ahora es muy posible que aparte de salir una canción grabada en un audio para que se escute por la radio, en distintos programas que por ahí lo pasan como música, viste, del nuevo instrumento. Y esas cosas de tipo, también es muy posible transmitir de cada uno. Así que bueno, es otra cosita que le fuimos sumando a nuestras facetas principales de enseñanza, ¿no? Perfecto, perfecto y buenísimo. Y también un orgullo para vos el haber enseñado y que esas enseñanzas den el fruto y ese logro que tus alumnos tengan su propio disco sea con cover, sea con canciones de ellos porque también van a adquirir eso de vos, de poder crear sus propias letras, su propia música. Y eso la verdad que me imagino que te debe reconfortar quizás más que otras cosas. Sí, vos sabés que si me pudimos hablar de ella, he tenido un montón de cosas lindas, viste, entre ellas, porque tres veces nos presentamos para unos concursos a nivel nacional que se hacen acá, que son los grupos culturales de Evita, viste, y bueno, los grupos culturales de Evita que se presentaron tres veces de alumnos, distintos alumnos, distintos grupos. En el 2018 ganaron como mejores múltiples, viste, a nivel departamental. Ajá. En el 2018, en el 2019, perdón, no, perdón, en el 2017, en el 2018 volvieron a ganar a nivel departamento y a nivel provincia. Y representaron a la provincia de Entre Ríos, que es mi provincia, en los Juegos Culturales de Evita, que se realizaron en Mar del Plata, en Buenos Aires. O sea, representaron a Entre Ríos en Buenos Aires. Qué bueno. Y fueron... Este... Así que... Eso fue, precisamente, uno de los grandes... Es como puedo decir, mirá lo que estamos creando, no solamente está bien para nosotros, sino que está bien para mucha gente más, y nos eligen para algo tan importante como representar a una provincia entre muchos, ¿no? Es verdad. Porque se presentaron muchos. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Diego, quería agradecerte. Vamos a estar en contacto. Bueno, lo hacemos comúnmente todas las semanas por lo que es el trabajo de la Puerta de Arlado, que llega para que salga acá en Laser FM. Bueno, quiero que invites a la gente para compartir de lunes a viernes a las 8 de la mañana a la Puerta de Arlado, y quiero que nos despidamos con un nuevo trabajo también de tu autoría. Bueno, Juan, un gran saludo para toda la gente que está escuchando Laser FM en estos momentos, y todas las otras estaciones donde también sigan tu programa. Además, también me gustaría que devuelvas la atención jugando a la Puerta de Arlado, porque es que la gente puede girar ahí. Así que, bueno, arrancá vos y sigo yo. Dale, saluda vos a la Puerta de Arlado. Bueno, quiero saludar a toda la audiencia de la Puerta de Arlado, que sé que son muchas emisoras que retransmiten al amigo Diego Meit. Un saludo grande desde Laser FM en Punta del Este, Uruguay. Y bueno, vamos a estar disfrutando, por supuesto, del mejor rock argentino acá en la Puerta de Arlado. Ahí estamos, re bien. Bueno, ahora yo vuelvo a reiterar saludar a toda la gente de Laser FM, a vos, Juan, querido amigo, a todas las radios que se retransmiten, la gente que está de Arlado. Y bueno, nos vamos con esta nota, con una canción mía, de que me he visto más reciente, que se llama Es una mala costumbre. La canción se llama No, 90, y suena acá en Laser FM, en Uruguay, en Punta del Este, Punta del Este, Uruguay. Un abrazo grande, Diego, estamos en contacto. Gracias, Juan. Un abrazo, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Íbamos juntos al colegio, y el módulo era eterno. Hasta el primer, creo, anduve dormido con los ojos abiertos. Y aquel, yo soy el de hoy, persigo sueños y no me canso. Cuando estoy con la promo, me acuerdo, y siempre me río de aquellos años. Si los noventas se fueron, ¿qué culpa tengo yo? Si me corté el pelo y cambié el pantalón, cambió mi pelo, cambió la moda, ya no juega, digo, armando a la pelota. Si los noventas se fueron, ¿qué culpa tengo yo? Si me corté el pelo y cambié el pantalón, cambió mi pelo, cambió la moda, ya no juega, digo, armando a la pelota. Me disto a gigantes caer, y la enana no saltar muy alto, pues que eran capos, no fueron campeones, y los nabos hoy son empresarios. Algunos tienen más hijos que un pisa, otros sacó una o la botella, y yo le pido a la guitarra que no me deje, porque con ella me gano la galleta. Si los noventas se fueron, ¿qué culpa tengo yo? Si me corté el pelo y cambié el pantalón, cambió mi pelo, cambió la moda, ya no juega, digo, armando a la pelota. Si los noventas se fueron, ¿qué culpa tengo yo? Si me corté el pelo y cambié el pantalón, cambió mi pelo, cambió la moda, ya no juega, digo, armando a la pelota. El Chávez ya no existe más, el Chávez ya no existe más, en herederos hay otro boliche, grabando en la radio, en un TDK, quiero romper una ficha, y se hizo amigo del chiche. Si los noventas se fueron, ¿qué culpa tengo yo? Si me corté el pelo y cambié el pantalón, cambió mi pelo, cambió la moda, ya no juega, digo, armando a la pelota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!